Soy un argentino, de su sentimiento, no puedo parar! Olé, 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 olé... ...y en un momento digo, uy lo vamos a perder, sí... Empataron y yo como, me quiero ir a la pieza, ya voy a llorar. ¿Cuál gritaron más, el último? Sí. ¿Y el primero más? Un muy buen ganador y se merecía ganar. Se lo merecía en serio. ¿A festejar hasta cuándo ahora? Hasta diciembre, mirá. No sé, hasta el infinito. Casi me muero en un infarto. Cuando el dibuco hace la taja primera penada en Mapeca, casi me agarro en un infarto. Máquina, el dibu. Hay que... Sufrimiento, barro. No, increíble, increíble. El partido de hoy fue increíble. Era para ganarlo en los 90 minutos. Tendríamos que haber ganado 5 a 0. Le erraron cuando sacaron a Di María, para mí. Una alegría increíble para toda la acera. Hacía falta una Copa del Mundo para la acera. Para todo el país va. Medio, medio nervioso. ¿En los penales sufriste mucho? Mucho. ¿Pensaste que lo perdíamos en algún momento? Sí. El que más me gustó a mí, el gol que metió Di María, me encantó. Como hincha de River, ¿qué te pareció Julián Álvarez? ¿Jugó bien o no? Sí, lo amo. Muy nerviosa, pero bueno, ganamos, así que estoy muy contenta. ¿Seguiste la cábala? ¿Te juntaste con amigos? Sí, con Cande, Cami, un montón de amigos. Amigos y amigas. ¡Amigos! ¿Cómo lo viviste? ¿Muy nerviosa? Sí. ¿Sí? ¿Qué jugador te gustó más? Messi. Pero estamos muy contentas, yo estoy muy contenta porque, bueno, somos campeones mundiales. ¿Muy nervioso o no? No. Un paquitín. Milo, ¿muy nervioso hoy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién fue el jugador que más te gustó? Di María. ¿Di María jugó un partidazo hoy? Sí. ¿Estuviste muy nervioso en los penales? Sí. ¿Con quién lo viste el partido? Con todos mis amigos. ¿Todos los partidos con los nenes? ¿Con los nenes? Sí. No, a partir de Leo. Leo los lleva en octavo. Sí. Y después yo los invito en cuarto y quedó la cábala, ya está. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Linda, linda porque te descomprimía con los nervios, te descomprimía con los enanos porque cantaban todo el partido, todo el partido cantaban. Yo les decía, tienen 7, 8 años ya con un campeonato del mundo. Una suerte bárbara. Total, bueno, no se lo olvida más. Yo creo que no se lo olvida más. Mi primera vez, 35, ellos ya tienen 7 y se están petejando. Sí, sufrimos como siempre, pero bien. Estábamos ahí con los nenitos a full, la cábala de todos estos días. Pero bueno, sufrimos, pero llegamos. La verdad, el tercer campeonato que lo veo, gracias a Dios. ¿En el 86 cuántos años tenías vos? Más o menos. Ay, pará, 24. ¿Se vive distinto ahora? ¿Se vivió distinto? Sí, más con los nietos, los amigos, los nietos, todo. Es otra cosa, la verdad, distinto. Aparte, uno fanático de Maradona y verlo hoy a mes y así también me puso muy contento. ¿Muy nervioso viviste el partido? Un poco. ¿Un poco? ¿Le tenía fe al Divo en los penales? Un poco, también. Tremendo, aparte, nada, el primero yo no me lo acuerdo, así que era muy chico. Este fue mi primero y vivirlo con él al lado, que, nada, no tenía explicación, no tenía explicación. Creo que lo merecíamos y a nivel futbolístico, a nivel país, a nivel todo. Así que nada, más que felices. Casi me descompongo. Nos dieron vuelta el partido en un segundo. Y metíamos un gol y nos metían otro en el segundo. En cinco minutos nos meten un gol. ¿En algún momento pensaron que lo perdíamos? Sí, casi me muero. Yo pensé que ganaba Francia, pero al final ganamos. ¿Cómo viviste el partido? Bien. ¿Estás contento ahora? Sí. Nacimos para sufrir, somos así los argentinos y nos merecíamos esto, loco, nos merecíamos todo, todo. Todas las que pasamos, nos merecíamos esto. En familia, pedí con cábala, vendíamos vela a los segundos tiempos, todos los segundos tiempos vendíamos vela y perné y tereré el nene, a full. Siempre iba a pensar en positivo, iba a ver si todo era la última, iba a ganar y todo, así que una alegría de nuevo también. Estamos en casa con el nene, con Fer con la panza así, hasta último momento sufriendo. ¡Vamos Argentina, se nos dio! Muy bien, andando por todos lados, cantando, bailando, de todo. ¿Te juntaste con alguien, con amigos, con familia? No, con mi familia. Es una cosa de loco, si me preguntás, no, 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 no tengo palabra, es un montón de tiempo, un montón de tiempo de sufrir, 30 largos de año, la cabeza a mil, 2014 sufrimos un montón, 2018 nos fue de mal. En algún momento se lo tenía que dar, Lionel no se podía retirar sin nada al mundo. Era hoy el proceso, el DT, los jugadores, un equipo de la puta madre, un compromiso muy fuerte, la verdad que hay que agradecerle a Lionel, a Ludo Lionel hay que agradecerle. ¡Vamos selección! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! ¡Llamamos Messi! ¡Dila, carajo! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Sí, casi me agarro un paro cardíaco en el medio del partido, sí. ¿Pensaste que lo perdíamos? Eh, no. ¿Hasta cuándo se festeja esto? Hasta que las piernas duelen, hasta que termine todo, no basta. ¡No termine! Sufrimos, como todos los partidos, como todo el mundial, como dijeron los chicos, vivimos para sufrir, pero nos merecíamos este mundial Messi, era este, era el último. Nos salvó, nos salvó, nos salvó él, nos salvó Argentina, nos salvó Di María, nos salvaron todos, todos, dejaron todo para ganarlo. Yo soy arquero, y sé lo que se siente, ese chabón nos salvó la vida, es lo mejor que nos pasó, y somos campeones. Y mi tercer mundial, ¿qué querés que te diga? Del 78, yo te decía ahora, felicidad total. Todos distintos, ¿todos distintos o no? Todos muy distintos. Todos muy distintos, este es el mejor, totalmente. ¿Por qué? No sé, por la expectativa, por todo, por la juventud que está jugando en el mundial, increíble, increíble, incansable los pibes. Se le tenía que dar a Messi, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo único que le faltaba. Ahora, ahora esperemos que aguante cuatro años más, y que desde el banco nos guíe. Sí, totalmente. Y espero vivir yo cuatro años para vivirlo. ¡Fuera, gracias! Sí, mucho de llorando todo el partido, llorando, pero valió la pena. ¿Alguna cábala? Juntarse entre nosotras, sí, siempre. Pero la verdad que se la merecía Messi, tenía que ser de él, de nadie más, solo de Messi. Sí, sí, era. Tras dos, todos los partidos, cuando estuvimos. ¿Hasta cuándo se festeja esto? Hasta que nos saque la policía, hasta que me muera. Feliz el pueblo, feliz, Argentina, feliz. Lo queríamos a Francia, tuvimos 10 minutos para el infarto. Creo que sin signo vital estuvo algunos segundos la tapada del Dibu Martínez, pero bueno, acá está todo el pueblo, que nos merecemos una alegría grande. Hay que hacer fila para pedirle disculpas a Escalón, y hay unos cuantos jugadores que ya lo dábamos por retirado. El caso de Di María, bueno, y demostró que está en un escaloncito más allá, que es uno ser tejido para esto. La verdad, con mucha emoción, sufrimos, pero bueno, es así, tenemos que sufrir para ganar. Pero acá estamos, festejando, contentos, y la verdad que hay muchas generaciones que no han visto levantar la copa a la Argentina. Entonces, bueno, hoy creo que el pueblo argentino está contento. Una locura, esto es una locura. En 34 años festejo mi primer campeonato del mundo, papá, con la nena encima, es un montón. ¿Cuánto lo esperaste? Iji, 34 años, 30 por lo menos, desde 2014 sufriendo, y acá llegó, se nos dio, papá, se nos dio. ¿Muy nerviosa? Sí. ¿Pensaste que lo perdíamos en algún momento? Eh, sí. Complicó, sí, complicó, pero siempre tenemos al mejor del mundo. Es imposible errarlo esto. Tenía que ser, tenía que ser, y acá estamos festejando la copa del mundo después de 36 años, papá. Era hora, era hora que se dé, era hora. ¿Ya sufrimos mucho? Sí. 36 años esperando esto, 36, yo tenía 4, y mirá ahora, mirá, mirá lo que es esto, de volver a disfrutar. Y no se puede explicar. ¿Valió la pena la espera? Cómo se sufrió, y si no se sufre siendo argentino. Mirá, mirá la gente, a disfrutarla, mirá. 6 años, 6 años y su primera copa del mundo, mirá. ¿Contento? Contento. Sí, sí. ¿Muy nervioso hoy viviste el partido? Sí, sí. Muy nervioso, güey. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? A Messi. A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi.